vamos hermanos y amigos en la sagrada biblia hay promesas maravillosas jeremías capítulo 21 verso 8 y a este pueblo dirás así ha dicho jehová yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte a través de toda la biblia encontramos este regalo que dios ha hecho al ser humano el libre albedrío hoy tú tienes la ocasión la oportunidad para escoger qué camino quieres seguir yo quiero escoger el camino de la vida y sé que sólo está al lado de mi amado señor jesús y tú qué camino escogerás y recuerda primero dios y